El director para Europa de la Organización Mundial para la Salud defendió que en ese continente se mantengan abiertos los colegios, a pesar de que están atravesando la segunda ola de COVID-19 con un aumento de casos. El directivo afirmó que los niños y adolescentes no son los principales impulsores del contagio de coronavirus, por lo que no considera que el cierre de las escuelas sea efectivo, pues cree que se debe garantizar la enseñanza de los menores durante este periodo. Destacó que en Europa van a cumplir casi 100 días con los colegios abiertos y afirmó que asistir a clases mejora la salud mental de los menores. En una rueda de prensa también dijo que los confinamientos son evitables y puede ser una medida de último recurso. En ese sentido pidió que más del 60% de la población utilice tapabocas para evitar los contagios.